Hola a todos aquí comienza un nuevo capítulo de Let's Play Pikmin ahora con más acción, más batalla, menos vídeos y menos tutoriales así que vamos a empezar en el Valle del Reposo donde quedamos el otro día. Al ser el segundo día ahora empiezo a correr el tiempo pero por un momento vamos a poder encontrar más cosas que no habían cuando jugamos en el capítulo anterior el tutorial pero la nave va a seguir molestándonos, pero eso es lo de menos uno tiene trabajadores, comenzó a trabajar las Pikmin están en la cebolla y nos siguieron al espacio vamos a necesitar algunos Pikmin para poder botar la bolsa del capítulo anterior así que vamos a hacer más Pikmin uno veinte lo único es que quedan aquí vengan todos los Pikmin los Pikmin y Luis se queda ahí ponlo con lo que cae acá nada una vuelta una vuelta una vuelta un brote con un cigoyen y un espirador acá un ataque un ataque un ataque un pequeño elemento no solo se necesita y ahí va en todo esto se dispersa cuando rompn al lanzo y se dirán a hacer puras tonteras vamos a ver que hay donde cayó Luis la vez anterior que le da más plantas a veces más Pikmin y hacer un mejor ejército vamos a los otros viajes perdidos ah, acá hay un volante estamos acá, los perros deben estar haciendo las suyas con las cebollas y las pílboras los tres se van a pelear en vez de que todos lleven una sola cosa tú para acá y tú para acá vamos a ver los figmos que estamos sembrando ya llevamos 36 figmos suficientes para empezar nuestra aventura real y no otro tutorial aburrido ahí hay 16 conmigo vamos a empezar a sembrar las que yo tengo en lista y ahí tenemos 30 pigmos mientras estos llevan las píldoritas nosotros vamos a ir avanzando y aquí hay 16 pigmos y aquí hay 16 pigmos así que para lo aje, va a pensar ahí faltaron 4 pigmos acá hay 2 y 3 y hay 4 siempre hace con pigmos ya yo creo eso perdí no te las ganas estos dos pasos que se van demorando 5% nunca lleva de eso y ya llevamos un buen rato de avanza 48, 39, 40 cuando llevan esta nosotros vamos a ir a tratar de botar la bolsa cuando quieran aponer el paso a ver si falta recoger 1, 2, 3, 4, 5 pico creo cuando se roban 15 y el otro lado está en el otro lado ahí no se cayó que tanto y ahora podemos avanzar aquí hay un enemigo grande que es preferible atacar con la espalda pero no nos causa mucho problema hay un enemigo que ataca los piglins por mi porque yo no voy a subir el contraje y así matamos a una criatura grande y nos llevamos su cadáver para formar más piglins ¿qué es esto? una lata 35 no se los tenemos 15 17 y ya nos abusa a los demás. Y por eso terminan de ahora. Así es como el canibalismo surge, los Pikmin matan a las demás criaturas y llevan sus cadáveres a la cebolla para crear más Pikmin y así poder dominar su mundo. Como la especie dominante. Y no destruirán a todas. Ya tenemos un total de 66 piques. 70 piques. De los 20 que tenemos aquí. Ayer en el juego. 53. Vamos a ver a los que dejamos. Tratando de llevar una lata. Que ni eso pueden hacer solos. Y están en una tapa de alcantarilla. 50. 50 está bien. Y nosotros vamos a botar la puerta. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. que podemos hacer mientras esperamos que estos lantos lleguen a la nave hay un hombre de nieve acá y al fin botaron un pedazo de pared estos son bien lentos que van a tomarse un buen rato, ya llevamos la mitad del día desperdicio y estos recién pasaron la segunda bolsa ya cuando llevar esto nos vamos directamente a botar la pared ah ya, no creo que no sea necesario, Luis ya botó la pared con sus pibes pero aún así son necesarios los delimar para poder avanzar a la primera de la cabeza y justo llegaron a la calle, que oportunos una lata de bebita chaterrísima una bebida de... 250 vale 170 pocos más caro que la tapita de la botella ya vamos, inútiles se mataron en la pared los comentarios y notas de la nave las cosas que ya me enseñaron quiero avanzar pero no me dejan ahora sí vamos a reunir al grupo que terminen a los de Luis 70 pigmins 2 camilares aquí hay agua y no podemos avanzar porque los pigmins se ahogan próximamente aún no tenemos pigmins, solo es para nuestras misiones marinas interesante es al aire caliente este agujero en el suelo y aquí empieza nuestra primera exploración subterránea la primera cueva cueva de emergencia bajar con un pelotón de 70 pigmins y aquí comienza nuestra primera aventura en cada piso se va a ir guardando la partida juega de emergencia nivel 1 ay que bonititos tiene que salir la nave a hablar que curioso según mis ideas hay más calor que la superficie si bla 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 aquí hay tesoros quiero los tesoros y no quiero escucharte no 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 creo que es esto una tapita de botella y en la tapita nosotros notamos pequeños blancitos es lo más certero que sea 2 muertos nos llevamos sus cadáveres y una naranja nuestro primer tesoro subterráneo una tapa de seven up nombre emblema se siente vale lo mismo que la otra tapita primero dura sel ahora se ven entre las marcas conocidas que hay en este juego de lo que queda de nuestra civilización en este mundo post apocalíptico lleno de bichos feos y plantitas y la nave nos acepta a los bichos como tesoro y nos van a dar un valor mínimo por ellos tres, cuatro o algo así dos pocos, cerca y una naranja vamos a una mandarina dejamos una naranja vamos a una mandarina mole cítrica 180 y veo que no queda nada, vamos a avanzar por la cueva y viene la explicación de la nave como siempre no me interesa, así se debe cambiar la cámara me enseñaste el otro día avancemos nivel 2 de la cueva de emergencia y último nivel no fue una gran avancora pero bueno, se debe avanzar maten, maten vieron casi los matan por no estar en el marco acá hay la mitad del globo terráqueo el hemisferio norte este objeto este objeto ya mucho tiempo enterro acá y se pasa este siento un pigment pero yo se lo voy a llevar 100 que habrá que ir a avanzar que habrá que ir a avanzar en el momento no matenlo ya después vamos a ir a buscar su cadáver y pensé que me había matado muere 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 después nos llevamos todos los jugadores que ganan muere 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 Es donde encontramos las flores moradas Sorprendente, una flor crece en la cueva Y por el interés científico vamos a sacrificar los pigmenos en el fondo de la flor Y las flores se marchitan escupiendo ¡Pikmin morado! Que parecen pequeños luchadores de sumo Con pestañitas, increíble el pigmen morado Con pelo, bastante rojo Es fuerte y pesado Y este pigmen nos va a ayudar a llevar al globo terráqueo Vamos a cosechar el pigmen morado Vamos a ir a buscar los cadáveres que dejamos pendientes No hay nada por aquí Lo bueno es que dentro de la escuela no transcurra el tiempo Aunque suena ilógico Así es Le damos nuestros cadáveres Y el globo terráqueo que estamos buscando La fuerza del pigmen morado son 10 veces la que el pigmen normal Así que... Con eso va a ser suficiente Va a haber muy lento por aquí Nos vamos a ir a ayudar Con todas las pigmenos Y se van a ayudar al cadáver Se nos dan basura por eso No sé por qué los llevan Primero los otros Después que arrastren eso Ya lleven eso Poder de 148 pigmen Y los otros 6 van a puro llevar basura Ya ayuden Los dos al de paso van a ir arrastrando a los demás Y ahí uno agarra una tontera No Me ayudan a los demás Cientos... El poder de 160 pigmen Y se quedaron bulleados Atlas esférico El hemisferio norte El hemisferio norte Y América Dentro de esta esfera hay un dispositivo que parece un microchip Recuramos datos Y podemos avanzar a nuestro próximo mapa Una nueva área para explorar Lejos de esta zona Que ya no vamos a poder hacer mucho Donde no tenemos pigmen azules Para poder avanzar por el agua Así que vamos a tener que ir avanzando a nuestro siguiente área Tenemos Tenemos 952 De los 10.000 pocos que necesitamos Ya nos falta... Bueno, nos falta mucho Para poder pagar esta deuda ¡Oh, imbécil! Que dejáis que se te pierdan las zanahorias ¡Oh, imbécil! Ahora vamos con nuestros 70 pigmins Y la... Adición de un nuevo color Pigmin morado que no sé a dónde se fueron ¿Dónde se fueron los morados? Siempre tiene que pasar algo Ok ¿Por qué se quedaron parados? Que son tontos Ahora sí, 70 pigmins Vamos a salir de esta cueva Donde hay un... Un geyser En una maceta Y esto nos va a... Ayudar a salir de la cueva No entiendo si bajamos un piso Cómo puede haber un agujero justo Que nos ayuda a salir Tal vez se lo dé menos Ah, y... Un pigmen para fuera Nuestros tesoros Quientos, dos pocos Dentro de la cueva Y la cueva está terminada Recuperamos los tesoros Y... Guardamos Ningún pigmin morirá en el trayecto Por ahora Y las plantitas volvieron a crecer O sea que podemos tener más pigmin aún Ya que no nos queda mucho que hacer Recolectamos Ahora hay que recolectar pigmins Y... Ir a dormir al espacio Hay que celebrar El éxito de la primera expedición subterránea Bla 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 Deja de hablar Nave te odio Y ahí tenemos una zona nueva Y terminó el día No me dejaron recolectar las pastillas Pero... Terminó nuestra primera expedición subterránea Y tenemos una nueva área Para el próximo capítulo Vamos subiendo en la nave Y partimos A ver qué criaturas aparecen Las dos criaturas que matamos Vuelven a aparecer ahí Los hijos, los familiares, antecesores Que vienen a matarnos En forma del día En forma del día Donde damos más dinero Y más pigmins Un mensaje del presidente Y guardamos la partida Así que... Aquí termina... Este capítulo Listo para entrar a la nueva área El Bosque del Despertar Así que... Si les gusta el video Denle me gusta Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós A todos